En esta noche mi alma se envuelve con el viento Como si la vida destruyera resumida en un solo instante Es sueño En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento En esta noche mi alma se envuelve con el viento Gracias por ver el video. 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 Debajo de la cama, yo sé dónde trabaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nadie más que tú. Bajo este cielo azul. Que ilumine como tú. No hay nadie más que tú. Bajo este cielo azul. Que ilumine como tú. No hay nadie más que tú. Bajo este cielo azul. Bajo este cielo azul. Bajo este cielo azul. Que ilumine como tú. Bajo este cielo azul. Bajo este cielo azul. No hay nadie más que tú. Bajo este cielo azul. Bajo este cielo azul. Gracias.